¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el partido? Yo al servicio de nosotros y está funcionando y estoy muy contento y bueno, Isa, qué grande es. Sí, disfrutan jugando, es muy importante. Esto parece que estamos parodiando al Barcelona por el tema de que disfrutan y tal, pero un poco la idea, juego, juego bonito, ritmo alto, pero claro, porque es que, a ver, yo no invento nada. Es que estas jugadoras son capaces de hacerlo y entonces, pues bueno, siempre con un mínimo de control, pero hay que dejar, tú no puedes ponerle ediques al mar, al final por algún lado sale. Entonces, estas chicas están muy mentalizadas, tienen mucha ambición y están trabajando muy bien y se refleja, y se lo pasa muy bien y se refleja en la pista. Bueno, con el marcador así, me servía para dos cosas. Servía para que debutara Laura Canedo y encima metí una canasta, que esto ya es apague a monos, o sea, lo haces a propósito y no sale. Y que el público pudiera ovacionar a Isa. El trabajo que se ve y el que no se ve, el de trabajo bien hecho en la pista que obliga a sus compañeras a estar a tope para jugar, y eso se refleja luego en los partidos contra equipos duros, porque Isa les obliga a máximos, y luego el que no se ve, el trabajo de vestuario, de compañerismo, de unir. Y yo ya lo dije el otro día, y bueno, si este año se consiguen cosas, un ladrillo importante habrá sido Isa. Bueno, lo hacemos dividido en dos etapas. La primera etapa es un trabajo general de mejora nuestra, y hay una sesión física de carga, que la haremos el martes por la tarde, porque si no el entreno a la tarde de técnico sería flojo. Lo hacemos por la mañana el técnico y por la tarde hacemos el físico. Hacemos un Kit Kat el miércoles, que están viajando las que están en el All Star, de vuelta. Y jueves, viernes y sábado la idea es entrenar muy temprano, para adecuar los biorritmos del equipo a lo que se van a encontrar el domingo, que es las 11 de la mañana, que es una hora súper inusual y que los cuerpos no están acostumbrados a máxima actividad. Y entonces la única manera es, como mínimo con tres días de entrenación, acostumbrar un poquito a trabajar a esas horas a máximo rendimiento. Piensa que a las 11 nunca han empezado a entrenar todavía. Entonces a las 11 se pide jugar, eso significa que a las 10 tienen que estar calentando. Entonces eso el cuerpo lo nota mucho. Entonces hemos diseñado un plan de choque, que sería para trabajar. Después he dicho que trabajaremos en dos etapas. El All Star, si no se lesiona a nadie, no pasa nada. A ver, el trabajo que ha hecho el equipo durante estos meses está hecho. De acuerdo que de cara a partidos decisivos de último mes habrá alguna trampa más, habrá alguna cosita más, pero el trabajo de defensa y de ataque está hecho. Entonces no se les olvida jugar. El único pero es, dos peros, eran el viaje, cómo les iba a afectar y que se lesionen. Entonces en lo del viaje el club se ha esmerado mucho y les hace un viaje muy cómodo, de manera que el cansancio será mínimo. Y el tema de lesiones ahí ya sí que es que bajando una escalera te puedes lesionar. Entonces toquemos madera y lo único que pido es eso. Lo demás no pasa nada. Bueno, en principio sí, si no se tuerce nada sí. Este equipo está a un nivel, el pico ya lo hemos pasado, ahora creo que estamos en una meseta, pero alto, una meseta alta, que tenemos que mantener eso para volver a subir de cara al mes de abril. El mes de abril es durísimo y muy bonito, porque es donde nos lo jugaremos todo. Pase lo que pase el domingo que viene. El domingo que viene no es un partido definitivo. ¿Ganemos o perdamos? O sea, si ganamos tenemos más ventaja porque tendremos ventaja de campo y si perdemos seguramente no tendremos ventaja de campo, pero no es definitivo. Los definitivos son el final de liga y la semifinal, final y la final four. Ahí sí que son definitivos. Ahí hay que llegar bien y sobre todo que no tengamos la mala leche que tuvimos en la copa con las lesiones. Gracias. Me voy al teatro. Bueno, yo creo que todo el equipo ha trabajado muy bien hoy. Hemos salido con mucho corazón para seguir trabajando duro para las semanas que vienen. Lo que pasa es que cuando normalmente soleís dar caviar, cuando se baja un poquito el pistón, queda otro sabor de boca. Sí, pero bueno, hoy yo creo que fue importante para nosotras el partido que viene contra el Ross y luego el final four que tenemos que seguir arriba y no podemos bajar ya ni un minuto. La canasta del millón, ¿no has metido? Bueno, sí. Es lo que hacemos siempre antes los partidos, así que sirve para algo, ¿no? Bueno, debut de canterana con canasta. Sí, ha sido impresionante, la verdad. No sé. ¿No te lo esperabas? No, la verdad es que no, porque normalmente sube otra compañera mía y subir hoy ha sido impresionante. Cuéntanos un poquito esa acción. No sé, Sancho me ha pasado el balón, he dicho tengo que tirar y he tirado. La primera piedra, ¿no?, para tirar hacia adelante en la cantera de avenida. Sí, poco a poco. Bueno, con una Isa Sánchez que hoy ha vuelto a disfrutar, te hemos vuelto a ver feliz. Sí, sí, la verdad es que sí. Hace tiempo que no he disfrutado de minutos de calidad y, mira, los he aprovechado y me he encontrado muy cómoda en el campo y eso me da alegría. Esto también que sirva como reivindicación, ¿no?, de que lo puedes aportar mucho a este equipo todavía. Sí, sí, pero es que esta plantilla tiene mucha calidad, este es el problema, que tantísima calidad a veces no hay espacio para todas, pero yo aprovechando los minutos que me dan como sea, por si hay alguna nueva oportunidad, pues aprovecharla. Queda lo mejor, ¿no? Sí, desde luego. Queda una semana por delante muy importante para afrontar un partido contra los casas que pueden decidir muchas cosas y, sobre todo, pues ir creciendo como equipo, que yo creo que este equipo aún no ha llegado al máximo. No ha sido tan vistoso como otros días, ¿no?, pero se ha sumado a la victoria. Sí, la verdad que si salíamos concentradas ya era de esperar un resultado así. Ya es muy flojita, ¿no? Sí, yo creo que con la baja que han tenido, pues aún más, ¿no?, con nuestra Marta Blanes, yo creo que se ha notado. Lo que yo decía es que cuando estoy acostumbrada a dar caviar, ¿no?, a la gente, hoy se va con un sabor de boca diferente, ¿no?, porque las cosas no han sido tan lucidas como otros días. No, yo creo que, bueno, ha habido momentos de todo, ¿no?, sí que ha habido momentos de gran espectáculo y que el público ha disfrutado, pero bueno, como todos los partidos, pues hay momentos peores y mejores. A por Ross, ¿no? Ahora ya, bueno, hoy a descansar y ya cuando empiece la semana a pensar en Ross.